¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bienvenido un día más a mi canal con Star Stable Online. Ahora vamos a jugar con los caballos. Hoy os voy a presentar la Wikipony que ya la presenté en el trailer de la semana pasada. Para que la viese un poquito de que iba y hoy ya pues los voy a mostrar enteras. Así que vamos a ello. Esta es la versión móvil, pero eso ya lo presento después. Vale, esta es la versión ordenador. Aquí la tenéis con su portada que la he hecho toda yo con todos los caballitos. Una pequeña guía, ¿no? Presentación así bonita de lo que costa la Wikipony. Pero vamos, estos botones, si los veis, son botones. Podéis pinchar perfectamente y os lleva a este mismo menú, ¿vale? O sea, mascota os lleva a mascotas. Calendario de competiciones os lleva a calendario de competiciones, ¿vale? Como veis, el menú siempre va a estar ahí arriba porque si os vais muy para abajo en alguna de las páginas, ¿no? Decís, uf, ahora tengo que subir hasta arriba, ¿no? Siempre va a estar aquí arriba. Por si estáis aquí abajo y queréis cambiar, pues lo tenéis ya directamente aquí. Para que os sea más fácil, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con la guía. Vale, aquí os explico un poco en qué afecta el estado de animal caballo y la estadística del personaje, ¿vale? Porque se divide aparte de en fila, vamos a poner la foto, aparte de en fila que pone jalapá, ¿no? Cuidado de instrucciones. Pues se divide en diferentes columnas que os lo explico, ¿vale? La primera, la segunda y la tercera. Se lee, pues como todo, de izquierda a derecha, ¿vale? Aquí os explico qué significa cada columna para que la entendáis mejor. Y la del caballo igual, ¿vale? Tiene cuatro columnas y se lee igual. Primera, segunda, tercera y cuarta. Vale, vamos ahora con las mascotas. Aquí están las mascotas, ¿vale? He puesto gatos, los perros, los conejos, las ardillas, las gaviotas, los zorros y las arañas. Los otros, que son los cerdos, las ranas y... ¿cuál me falta? Y las focas no las he puesto porque todavía no las he visto y no las he podido echar fotos, ¿vale? Porque mi idea era hacer como he hecho con la arañita, ¿vale? Esta es linda, aquí está. La he recortado y ya está. Mi idea era hacer lo mismo con todos los animalillos. Hacerle una foto, recortarlo y eso. Pero era un lío y además no estaban todos en el sitio. O sea, había en la tienda a lo mejor había tres o cuatro gatos. O cinco gatos. Y solo había visibles tres o dos. Así que preferí coger los iconos que venden cada tienda, ¿no? Recortarlos, ¿vale? Como veis son los iconitos. Además, si pincháis. ¿Veis? Era el iconito. Por eso se ve tan pequeño porque aquí en el juego son así de pequeños. Y bueno, pongo el precio, el nombre del animalillo y el lugar donde podáis comprarlo, ¿vale? Y si pasáis el ratón por encima, pues vais ya el precio directamente sin meter. Vale. Bueno, y aquí abajo pues he puesto algunas imágenes de los animalillos como se ven en el juego, ¿no? Para que no sea solo la imagen esta. Luego la raza de caballos que es lo que a todos muchos seguramente os interesa. Aquí están las razas de caballos. Yo la he organizado alfabéticamente, ¿vale? Menos aquí que tenía un problemilla porque no se lo he intentado arreglar un montón de veces. Y por más que pongo el pony aquí primero y el espiri delante del sueco y el traken detrás del sueco. No se me queda. Lo tendré que investigar más delante, ¿vale? Porque será un error técnico o lo que sea, no sé. Pero es imposible organizar a estos cuatro. No sé por qué. Y mira que lo he organizado ya va a ser. Pero es que va, no lo puedo. Así que ya lo veremos adelante. Y bueno, aquí están todos los caballos. Como veis, son los de nueva generación. O sea, los que van del 2018 en adelante. No he puesto ninguno de los antiguos. Porque, como veis, falta el frisón, falta el árabe, el musta. Todo eso. Porque son de antigua generación y seguramente de aquí ya en adelante meterán frisones nuevos, árabes nuevos, mustas nuevos, gitanos nuevos y todo nuevo, ¿vale? Serán de nueva generación. Si queréis, me lo podéis dejar por algún comentario aquí en el vídeo o en la wikipony también. Luego les explico dónde me pueden dejar los comentarios. O en el mismo... Sí, porque aquí cada uno tiene su espacio. Me podéis dejar en los comentarios si queréis que aparezca alguna de las razas antiguas, ¿vale? De antigua generación, posterior al 2018. Pero de momento solo va a haber nueva generación. O sea, que cada vez que saquen un caballo nuevo o una mascota nueva, ¿vale? Porque en esta semana posiblemente metan a lo mejor un gatito nuevo, ¿vale? O un modelo nuevo de gatito. No lo sé, vale ser el spoiler que hay por ahí por el Instagram. No se sabe todavía si va a ser mascota o si solo va a ser un gato que va a estar por ahí suelto en el mapa, ¿no? Pero algo de gato nuevo hay. Así que todo lo que metan nuevo de raza de caballo y mascota lo iré publicando en la wikipedia, ¿vale? Así que estad atentos entre el jueves y el viernes y el sábado. Porque eso, si lo publican miércoles, pues solo tengo jueves y viernes, pues para editarlo, ¿vale? Bueno, sigamos con lo de las razas de caballo. Como veis, solo sale un caballo, ¿no? De cada raza, o sea, está la carteque y aquí está su descripción. Si veis podéis pinchar tanto en la descripción como en la foto, da igual. Un botón general, ustedes pincháis. Vale, y ya os carga lo que es el caballo, toda la descripción del caballo, que es la que viene en el juego, ¿vale? Solo he copiado y he pegado las características del caballo, tanto eso de inicio como al nivel que lo puedes comprar, como el precio. Y ya más para abajo os pongo los colores de los caballos, donde se encuentran, ¿vale? La vamos a cartar que da la casualidad que todos están en el mismo sitio, ¿vale? Pero, por ejemplo, los clientes, dale. ¿Veis? Igual, ahí está el caballo, su descripción, sus características, el nivel y el precio. Pero, veis, aquí ya, pues, este se compra en Dundú, este en Isla Potrero, este también en Dundú, ¿vale? Este en Forpinta, o sea, ustedes podéis ver todos los caballos, los que son también de la A, también los podéis ver, ¿vale? Está aquí, este está en grande, y aquí pone A, ¿vale? Eso significa que A es de la aplicación. Dentro de la raza de caballos, como veis, tenemos otro menú, ¿vale? Aquí en el principio, que es toda la entrada, que podéis ver todos los caballos, toda la raza, pues, eso está en todo. Sin embargo, luego veis que aquí pone caballos de frío, ponis, caballos con pasos especiales y tabla de habilidades. Esto es porque podéis hacer una búsqueda más especializada de lo que queráis. Por ejemplo, en caballos de frío, si os metéis, postarán todos los que son de frío, de nueva generación, ¿vale? Recordad, siempre de nueva generación. Está el Eclid, el Dale, el Fiordo y el Sueco. Luego, si os metéis en los ponis, está el Connemara, el de Horby, el Chincoteague y el Sony. Y si os metéis con caballos con pasos especiales, pues, está el Andaluz, el Lusitano, los caballos mágicos, ¿no? Y el Espiria. El Espiria lo he metido porque, como es el único caballo que no se le puede poner equipamiento, pues, es como algo especial, ¿no? Entonces, pues, lo he metido también ahí. Luego, si os metéis en tabla de habilidades, aquí veis la habilidad de los caballos que he hecho. Este de los caballos y este de los ponis. Y si os metéis, pues, veis la tabla un poquito más grande, ¿no? Y aquí un poquito de descripción aquí abajo. Son las tablas de habilidades de inicio con las que empieza el caballo, ¿vale? Tenéis aquí vuestra leyenda. Por ejemplo, si veis fortaleza, pues, veis cada fortaleza de cada caballo. Yo aquí sí lo he puesto todo, tanto lo antiguo como lo nuevo. Así que lo podéis ver perfectamente. La disciplina, rapidez, no tiene ninguno, ¿vale? Ninguno inicia con rapidez, solo empiezan con fortaleza, disciplina, resistencia y agilidad. Y no todo igual, ¿vale? Porque, como veis, muchos les faltan resistencias. Sí, a muchos les faltan la resistencia. Lo único que les faltan algunos pocos. Y otros, pues, sin embargo, sí tienen las cuatro, ¿vale? O, por ejemplo, como este, el Clitheredale, solo tiene traje y les falta agilidad. O el Sire, igual, como es parecido al Clitheredale, pues, también les falta agilidad. Pero, eso, ustedes veis, pues, por ejemplo, si queréis comprar un caballo y está indeciso o indecisa entre uno u otro, pues, podéis ver qué características tiene ese caballo al inicio, ¿vale? Que, como digo, son las iniciales que nunca cambian. Y tú ya, pues, según el nivel que tengas, según el equipamiento que tengas, pues, ya va variando, ¿vale? Eh, qué más, qué más, con caballo ya hemos terminado. Vamos con calendario de competiciones. Vale, aquí he puesto un calendario de semana y un calendario de personas. ¿Qué es esto? Estas son las competiciones que hay diariamente, ¿vale? En tres semanas empiezan a las cuatro y terminan, pues, a las ocho y media y los viernes, pues, hasta las diez de la noche. Y los sábados empiezan desde las diez, pues, hasta las diez de la mañana hasta las diez de la noche. Esto, pues, es para que organizéis un poco, pues, como estamos con tareas, trabajos, colegios, clases, etc., ¿no? Eh, pues, si estás, yo qué sé, estás una tarde haciendo tareas o trabajo y dices, pues, mira, pues, de cuatro, yo qué sé, es martes. Vamos a poner un ejemplo, es martes. Pues, voy a estar trabajando desde las cuatro hasta las siete menos cuarto, ¿vale? O sea, a las ocho menos cuarto. ¿Por qué? Porque ahora recojo y ahora ya a las ocho me voy a Forpinta o a Golden Hill y me hago mi carrerita, ¿vale? Me despejo un poco. O yo qué sé, eso, es jueves, ¿no? Y dices, mira, pues, voy a hacer hasta las de cuatro a seis, ¿no? A seis menos cinco, por ahí. Hago un descansito. Hago a las seis mi carrera de Monlan. Continúo luego de seis hasta las ocho menos cuarto. Y a las ocho hago mi otra carrera de Monlan, ¿vale? Ustedes ya, pues, se organizan. A mí me ayuda mucho tenerlo así. Bueno, me ayudaba ahora, ya no puedo hacer carreras por la tarde. Porque eso, veía... Me organizaba mi tiempo y decía, pues, mira, pues, ahora a las ocho hay una carrera tal. Pues, voy a hacerla, ¿no? Y hacer un descansito y luego ya sigo. Pues, vale. Luego está el calendario por zona. Esto es, por ejemplo, si solo estáis en Monlan for Pinta, pues, solo veis el horario de esos dos, ¿no? O si estáis ya, pues, instalados en Epona y no queréis trasladaros porque no tenéis tiempo, lo que sea, pues, decís, mira, esta semana voy a hacer solo Epona, ¿no? Pues, sé que el miércoles a las cuatro y media, a las siete y media, pues, voy a hacer un descansito y voy a hacer la carrerilla, ¿no? Esto es más o menos por eso, pues, que organizáis. Luego, vamos a ir a inicio. Aquí, veis, he puesto todos los vínculos de redes sociales, pues, para que este va directamente a mi YouTube, este va al Instagram de Star Stable, mío, ¿no? El Twitter igual y el blog, pues, va directamente eso a mi blog. Aquí abajo, os salen todas las páginas, ¿vale? Si os matáis, por ejemplo, en esta, en los caballos, uy, pues, sale siempre. O sea, vais a la última parte y aquí siempre está. Igual, ¿vale? Están mis redes sociales y están todas aquí abajo. Si os queréis poner en contacto, como he dicho antes, ¿no? Porque queréis que aparezca un caballo que no está o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, aquí en el vídeo. O si no queréis asintan público y queréis algo más personal, ¿no? Las dad aquí a contactarme, ¿vale? Y aquí os sale un menú, pues, lo típico, ¿no? El email, el título de mensaje, escribe tu mensaje. Pues, me dice, oye, que quiero que aparezca el frisón, ¿vale? Pues, me lo escribes y veo la edición del frisón, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Bueno, esto. O sea, os enseño a la Wikipedia, ¿no? Y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y cómo llego yo a la Wikipedia, vale? ¿Cómo me meto? ¿Cuál es la web? Porque, vale, aquí ya la estáis viendo. Pero, muchos podéis decir, uf, ahora te me tengo que poner a escribir. No, ¿vale? Os lo he puesto fácil. Si os metéis en mi blog, ¿cómo os metéis en mi blog? Si no lo sabéis, pues, os vais a mi YouTube, donde estáis ahora mismo viéndome. Os metéis en cualquier vídeo. Vale, le dais... Le dais aquí a mostrar más. Y aquí, en Visita a mi página web, os metéis en blog aquí, Gemarty Blog Post, y os lleva directamente. Vale, pues, si os metéis en mi blog, veis aquí en la barra, he puesto al final Wikipony. Pues, si os metéis en la Wikipony, os pongo en la descripción y luego para ir directo en la Wikipony, pincha aquí. Aquí, donde se ve, ¿veis? Y después pasa el rato y pone aquí. Pues, pincha aquí y te lleva directamente, ¿vale? Así de fácil entrar a Wikipony. Esto va a ser, pues, estos días, ¿no? Que es el estreno. Pero ya a partir ya del directo de esta semana que viene, pues, ya aparecerá en... En los vídeos, ¿vale? En los directos. Donde está aquí la descripción. Os metéis. Y por aquí aparecerá Wikipony. Pues, ya pondrá directamente la web, ¿vale? De momento, hoy y hasta el miércoles aparecerá en mi blog. Bueno, de aquí no se va ahí, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí en el blog. Pero que de momento metáis desde mi blog y ya a partir del miércoles, pues, ya aparecerá en todos los directos en la descripción del vídeo. ¿Qué más que hemos querido enseñar? Ah, el modelo en el móvil, ¿vale? No lo voy a enseñar en el móvil, pero bueno, lo enseño aquí en el editor con lo que he creado la web. ¡Ay, guau! Vale, el orden es el mismo. Aquí tiene su menú típico. Os metéis. ¿Veis? Y es lo mismo. Esta tiene su guía, su... Veis, aquí está la guía. Ahí está todo. Las mascotas. Están también todas ahí bien puestecitas. También está la raza de caballos. ¿Vale? Esta aquí está bien ordenadito. Y luego aquí tiene su menú. Os metáis. Aquí está todo el menú. Igual, ¿no? Con los caballos de frío, pony, caballos con pasos especiales y las tablas. Y aquí está el calendario. ¿Vale? Todo está. Está igual que en el ordenador. Y aquí están mis redes de contacto. En inicio está aquí el contactame. O sea, todo lo que está aquí en el ordenador está también en el móvil. Así que no tenéis problema de verlo en una plataforma o en otra. Y bueno, nada. Espero que haya gustado mucho la wikipony. Tengo que aclarar que lo he hecho por voluntad propia. O sea, sin contrato. Nadie me paga. No cobro nada. No gano dinero por la wikipony. O sea, es totalmente gratuita. Lo único que gano es que os sirva. Que estéis más felices con el juego. Que conozcáis mejores los caballos. Que lo paséis muy bien viendo los caballos. Elegiéndolos. Que os podéis organizar mejor las tardes. Y que estéis muy felices, ¿no? Es lo único que gano, ¿vale? Nada de dinero. Nada de nada. Y bueno, pues eso. Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho. Que la disfrutéis mucho. Repito, si queréis que aparezca algún caballo que no está. Me lo escribís en Contáctame o abajo en un comentario. Y nos vemos ya hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!